Agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes son los cargos que afronta el ex ministro de la defensa. El abogado defensor aseguró que la fiscalía no cuenta con evidencia para que el caso pase a la siguiente fase. Que a nuestro juicio no existen elementos suficientes como para sostener tales imputaciones. Ustedes verán en el transcurso de la audiencia preliminar, cada uno de los elementos que va a verte en la defensa, a efecto de desvanecer cada uno de los hechos que la fiscalía imputa. Porque la fiscalía cuando acusa siempre trata de hacer un combo de todos los elementos, mete una cantidad de imputaciones a ver cuál le resulta. Pese a que la representación fiscal aseguró contar con evidencias probatorias y testigos criteriados, el juez señaló que los delitos ya prescribieron, lo que será apelado por la fiscalía. Que él declara que la acción penal fue iniciada con posterioridad al límite procesal que da la ley para interponer un requerimiento en este lugar. Pero la fiscalía va a analizar esa resolución y establecerá los recursos pertinentes que nos da la ley. El imputado continuará bajo arresto domiciliar. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.